muy buenos días mis queridos amigos mis queridas ternoritas hoy tenemos un vídeo de un desayuno a mí me encanta el huevo y como tal pues voy a cocinar un huevo para desayuno me gusta mucho hacer huevitos así que tendremos un huevito le voy a echar un poquito de aceite voy a echar un poquito de aceite porque voy a sofreír algo ahí así que vamos a ver un chinchincito normal no mucho pero que siempre se pueda sofreír este sartén no se pega nada porque este sartén tiene un tefló muy bueno pero me gusta echarle una gotica de vez en cuando vamos a bajar la temperatura porque no es para tan rápido vamos a coger una cebollita i i vamos a echarle unos pedazos de cebolla voy a inviarte cebolla que miren como está muy grande espérate ahí un instante espérate que vengo con la cebolla vamos a empezar a cortar esta cebollita voy a hacer unos cortes grandecitos porque hoy voy a hacer algo diferente así que vamos a ir haciendo unos cortecitos casi alargaditos y ya les estaré explicando que saldrá de aquí esto es una sorpresa porque yo misma sé vamos a dorar la cebolla primero que nada bien doradita, bien doradita cebollita sabrosa, me encanta la cebolla cuando la como con huevo, con carne con ensalada, la verdad que la cebolla me gusta mucho esto se guarda en su ca... cosita que está para la cebolla para guardarse a la cebolla ¿no se han comprado esto? esto es fantástico cuando tienes una cebolla que es donde se guarda mantiene, se mantiene como nueva y no le da mal olor a tu refrigerador miren que original es esto y es la misma forma de una cebolla bueno pues ahora ya se está dorando, vamos a darle más calorcito esto se está dorando el cebollino y cebollita y lo estamos dorando ahí vamos a hacer también unas tostaditas para ponerlas con el morito vamos a ver, vamos a hacer también un tomatico ok bueno pues entonces vamos a cortar este tomatico también pero ya esto se lo vamos a poner arriba ya estamos esperando que la cebolla se acabe de... se acabe de dorar y necesito un platico blanquito de los que están allá arriba por favor secre me voy a poner un platico blanco me voy a poner un platico blanco y voy a cortar tomate porque tenía otro frío y no necesito cortarlo vamos ahora a echarle un poquitico de sal vamos a echarle un poquitico de sal vamos a echarle un poquitico de sal para que esta cebollita sal ya esté lista para comer ustedes me cuentan cómo hacen ustedes sus sueños yo lo mismo lo hago frito, que lo hago así, que lo hago en tortillas pero me gusta el espirito este, que es así suavecito, que no quede muy... muy durito, no quede blandito que me gusta echar hasta que eso, me gusta echarlo y a esta cebolla está oliendo, que es una maravilla y voy a echar en esta... en esta misma tacita, yo voy a echar los huevos y los voy a ir cortando los huevos aquí, para cuando ya lo tengas un... 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 tres... y cuatro huevos ok, esos cuatro huevos los vamos a echar a la cebollita ya que me le vienen para que ya se me quede aquí tranquilita se me quede ahí tranquilita esa cebollita ahora vamos a echarle los huevitos, vamos a echarle otro chin de grasa si hoy el colesterol va a funcionar un poquito, pero bueno de vez en cuando tenemos que darle grasa al cuerpo y darle gusto al paladar vamos a echarle el huevito, voy a echarle una cosa que es muy riquísima primeramente lo vamos a batir, batimos el huevito y vamos a echar sal a mi si no me gusta mucho la sal, así que yo en ese sentido no soy muy salada me gusta el picante pero no me gusta la sal, miren ustedes dos cosas diferentes ok, y le voy a echar, ustedes han visto este que es garlic de ajo ajo de... como si fuera un... una salsita que te trae la pizza pues nunca botes eso si no te la vas a comer a eso le vamos a echar un chin chin al huevito ese para que le de sabor y lo vamos a usar también en el pan que estamos tostando que va a quedar delicioso se lo vamos a pasar se lo vamos a pasar aquí, miren, se está tostando el pancito ahí entonces le vamos a pasar el garlic arriba del pan y eso va a quedar exquisitamente delicioso hice una vueltecita pero era para que ustedes pudieran ver lo que estábamos haciendo allí ok, ahora vamos a tirar el huevito aquí ya el huevito está tirado ya el huevito está tirado vamos a tirar así ok, vamos a hacerlo así para que no quiero que se pegue y hay un secreto también que es para que no se pegue y se los voy a enseñar se le echa un chin de leche un poquitico de leche un poquitico de leche se le echa al revolquillo miren, una gotita y verán como queda eso suavecito, suavecito con un sabor diferente y cuando en unos momentos les enseño la otra parte ya el huevito quedó así y ahora vamos a hacer la otra parte que es el café con leche el queso que se le echa después y vamos a ver el final no se me vayan de ahí, espérate, espérate voy a dejar un like mientras tanto y ahora vamos a echarle el ajo que les dije que viene, eso viene en la pizza papayom te lo van para que tú lo comas con que vayas mojando los pedazos de pizza levantando eso y ahora esto lo vamos a coger aquí y ahora se va a abrir eso y queda exquisito los café con leche se están haciendo todo está quedando a la perfección y así quedó nuestro exquisito desayuno como pueden ver aquí las tostadas con el aceite de ajo el revoltillo que les enseñé con unos tomatitos café con leche respectiva agua y una frutica para el final buen provecho gracias por mirar el vídeo y siempre recuerden dejarme un lindo like los quiero, los adoro y no te olvides de suscribirte si tú quieres y estás aquí donde en el canal de H Vila donde siempre vas a encontrar de todo un poco un beso y los quiero, chao